Se pone buena la cosa cuando los miran tomando Vámonos para el rodeo, así lo dicen gritando Ahora que andamos contentos para seguir cotorreando En Culiacán, Sinaloa, donde los miran pasear También hay en San Alona, la tambora de sonar Con todos sus camaradas, la vida saben gozar Siempre hemos andado juntos, como dos buenos hermanos Así dice uno de ellos, no matamos ni enterramos Pero si se les ofrece, en Culiacán nos miramos Me refiero al compa Misa y a su compadre Ramón Han pasado cosas juntos, son negocios de yodón Puro pa' delante plebe, ya va a salir el viejón No se agüite compa Misa, le dice el compadre Ramón Es por el bien de su padre, que el ahorita está en prisión Que usted no se desespere, que es costumbre pa'l señor No me despido de usted, porque eso está muy quemado Ramón, Ramón se va pa'l Cabule, yo lo miro muy cansado Misa se va pa' los llanos, tuvo un día muy pesado